obi cómo estás bien bien cuéntanos qué andas haciendo por aquí comiendo comiendo ayúdanos unos minutitos pues solamente como cómo te has sentido ahorita pues con todo lo que te ha pasado mi querido obi con qué pues ya sabes con lo de tu esposa con lo de tu novia pero son problemas de pareja que pasan en cualquier chulo malentendido tú qué piensas de lo que ella declaró que supo solamente que estabas con una enfermedad veneria que estás afectando a tu niño o yo ni sabía eso me enteró ahora contigo y con ella ni tan siquiera te preocupaste que yo estaba embarazada que tu hijo podía haber nacido con una enfermedad y te fuiste por ahí están haciendo cosas con millones de mujeres que tan siquiera que te importaba a tu hijo porque ni siquiera te cuidabas entonces yo tuve que aguantar todo esto todavía soy buena porque muchas personas me dicen que tú lo que quiere es joderle la vida hoy yo no quiero joderle la vida a obis yo ayudé a obis a estar donde hoy por hoy lo que pasa es que ustedes no lo saben porque él es un mal agradecido y es nada más que se quiere pintar como que se fue para los ángeles como que lo ayudó a no sé quién y no sé quién más la primera que le dio fui yo pues ella lo dijo en un live tú qué le puedes decir a ella no yo imagínate es la madre de mi hijo yo lo único que puedo tener para ellos mucho respeto vivir mucho tiempo buenos con ella pero bueno son malentendidos que pasan en pareja de mi parte no no yo no yo no tu niño es hermoso lo hemos visto en las redes sociales como tú te sientes con papá pues ya primer hizo este todo lo único me siento un poco más porque la madre de mi hijo no me deje estar con él ahora ahora mismo en estos momentos y es bien difícil para mí extraña la amistad de tuya con natana el cano este también él hizo un comentario que supuestamente tu hijo es hijo de él y luego después borró ese comentario tú qué piensas de eso hoy ni yo ni yo había visto eso tú qué piensas que hoy imagínate tú el natal pobre yo lo más que le puedo desear a natana el cano es mucha suerte en su vida y uno en sus proyectos yo yo admiro mucho a mí a mí a la gente que yo no que me tiene gelos admiro porque trabajan para eso y nada yo simplemente le mando muchas bendiciones cosas buenas y nada para adelante obvi pero se extraña esa amistad esa amistad yo no le extraño el problema es que esa amistad nunca fue real por lo menos de mi parte sí pero de él no o sea date cuenta que esa amistad nunca existió eso fue pura falsa de su parte pero como te dice tu cuenta que fue pura falsedad cuando como me di cuenta cuando yo no él empezó a atacar las redes sociales que ya estaba el del sol de hoy yo no entiendo por qué me está atacando muchas veces que le deseas a él yo anata muchas cosas buenas él sabe que no le puede ser más ni a él ya nadie en mi corazón no existe eso obvi también y si ese es un comentario que nada es gay es cierto lo que comentas es que según él tenía una pareja que y que fuiste testigo de su romance pero si nada o sea eso fue lo que tú mencionaste no te reclamó que si no te reclamó por lo que dijiste el nata ajá de eso que él es gay mucho retomamos esa historia el hobby y algunos se enojaron del equipo de natanael se enojaron sí conmigo pero porque se van a enojar si ser gay no es nada malo tengo muchas muchos amigos que son gay y son las mejores personas del mundo un día si yo sería gay fuera feliz no y saliera y lo dijera a los cuatro vientos pero hay que tener valor para eso oye pero eso no te afectó obvi lo de encarcelamiento no te afectó con tu visa o con tu residencia no obvi gracias gracias